Lo he expresado, realmente el equipo de gobierno ha tenido un año muy desgastante, ha sido un año muy complicado, fundamentalmente por cómo inició la gestión y porque además todo lo que pasó en el transcurso del año, la situación económica, la pandemia. Así que bueno, llegamos a la conclusión de que en algunas áreas necesitábamos oxigenar, hay algunos funcionarios que tenían un desgaste personal muy importante, producto de este análisis que yo recién realizaba. Así que por ese motivo, algunos nombres trascendieron durante el fin de semana, pero a nivel secretarías, los cambios van a ser dos. Vamos a hacer un cambio de secretario en lo que es en el área de ambiente. Agradecemos el gran trabajo que ha hecho Ana Marriques hasta aquí. En su lugar va a asumir la licenciada Paola Sicarone. Este cambio se va a formalizar en los próximos días. También vamos a realizar cambios en lo que es la Secretaría de Gobierno, que estaba a cargo de Carlos Basera. En su reemplazo va a asumir Miguel Larrauli, que es el actual presidente de la Cámara de Comercio. A nivel subsecretarías, bueno, ya hicimos el ofrecimiento, la funcionaria aceptó y, bueno, durante el fin de semana estuvimos hablando con el Ministro de Seguridad para poder posibilitar la autorización para que la comisaria Laura Mirández acepte la responsabilidad de asumir la subsecretaría de seguridad de la municipalidad. Esto también ya está bastante encaminado. En el caso de turismo había renunciado Marcos Barrasa en el mes de diciembre. Se va a hacer cargo de esa responsabilidad de Leonardo Gaffet. Así que él se va a hacer cargo de la área de turismo. Va a haber cambios también en la oficina de empleo. Ahí va a asumir en lugar de Ariel Caballero, Dante Tartaro Lorenzati, que hoy es secretario de bloque, de nuestro bloque en el Consejo Deliberante. Y, bueno, en principio estos serían los cambios más importantes. Seguramente en estos días vamos a terminar de definir el armado de cada uno de los equipos, pero en principio esos serían los anuncios más importantes.